Luna Duca ¿Qué pasa el programa? Les voy a pedir un nuevo video para no hacerme un combo bot utilizando PHP para ello nos vamos a vamos a hablar de ocupar el NetBeans como IDE de desarrollo esperamos a que abra nuestra IDE extrañamente ya la tenía abierta pero no acaba de cerrar a ver por qué sin embargo es lo que hay esperamos a que esto abra para poder iniciar un nuevo proyecto ocupando esta poderosa herramienta llamada NetBeans entonces iniciamos con un nuevo proyecto este proyecto lo vamos a hacer en PHP con la versión 7.2 le colocaremos como nombre Combo Bones para saber de que ese es el nombre que utilizaremos en esta ocasión a continuación bueno aquí lo colocaremos aquí en nuestro servidor que estamos ocupando y los archivos los copiaremos acá dentro de HTML con ello finalizamos y empezamos a construir nuestro proyecto sin frengo sin nada de ese tipo de cosas muy bien aquí tenemos entonces que feo que se ve no me gusta no me gusta como se ve cambiaremos la apariencia de esto los colores lo ponemos aquí y acá elegimos este que me gusta un poco más que el otro perfecto ahí se ve un poco mejor aquí tenemos entonces ahí está el index.php perfecto aquí lo que vamos a hacer es bueno aquí borraremos esto encontré mi plantilla y la vamos a ocupar en esta ocasión si tienen buena memoria ahora darse cuenta que algo de esto hicimos nosotros empleando el proyecto de página por lo tanto ocuparé lo mismo en donde aquí está declarado jQuery aquí un archivo que no existe aún que lo vamos a tener que crear aquí están los metas correspondientes y también el llamado abustra para poder dar esos estilos y abstraernos un poco de ns a absternos muy bien acá esto lo borraremos porque vamos a empezar a codificar desde acá lo primero que tenemos que hacer son los select ahí está perfecto en donde como id le colocaremos congobot país vamos a hacer esto bajo el clásico ejemplo de congobot de países y ciudades esto lo borra con la tecla insert uno puede hacer este tipo de manipulación de teclado para que empiece a comer todo o bien simplemente lo que se necesita al guardar los cambios y lanzar esto deberíamos tener algo parecido a un combo box que es esto y la diferencia es que nosotros lo queremos crear de una forma más dinámica muy bien por lo tanto esto bueno lo voy a dejar aquí como referencia hay otra cosa muy importante es que al momento de hacer F12 en Firefox y querer explorar este elemento aquí me dice que falló porque obviamente que no está creado eso pero lo mismo lo que quiero es esto ahí está muy bien nos podemos dar cuenta que justamente los valores son los que están impresos perfecto lo que ahora tenemos que realizar es en la base de datos poder crear la tabla de países para poder pintar la alba por lo tanto abriremos lo haremos con foxy como siempre abriremos esta herramienta vamos a crear un nuevo esquema ya le haremos un un esquema nuevo eh no vamos a ir ahí está le vamos a colocar a este esquema eh combo combo bot muy bien está creado el esquema combo bot por lo tanto ya podemos empezar a crear tablas cierto vamos a crear una tabla que se va a llamar eh país país cierto y un punto icón en donde id país va a ser un pin serial ok de acuerdo ahí es no es necesario especificar cliente de los seriales estoy especificando como serial y aquí tenemos lista entonces la tabla ah pero aquí me faltó no we que es bueno el esquema por lo tanto se me había cuidado eso vamos a ocupar el esquema combo bot punto país y ahí sigue perfecto y ahora sí que actualizamos la base de datos y tenemos combo bot la vida país muy bien ahora vamos a insertar cierto punto y coma y con esto si ejecutamos la query ya tenemos tres ocurrencias de los países esto lo cortaremos cerraremos quiero guardar los cambios y aquí viendo la matriz de ocurrencias nos damos cuenta que ya tenemos listo esta muy tarjet con ello lo que podríamos hacer en estos momentos entonces volver a netflix a netflix casi le digo aquí vamos a hacer un nuevo archivo de todas las opciones que aparecen acá ninguna nos sirve va a ser si efectivamente ninguna nos sirve por lo tanto va a ser un archivo vacío que se va a llamar se va a llamar .pg sql para poder tenerlo también ahí en nuestro proyecto perfecto y ahí está simplemente escribimos esto pero mira que belleza para aquí tener nuestras queries almacenadas muy bien y por lo tanto aquí guardamos esto y ya estamos en condiciones de cerrarlo simplemente para tenerlo como respaldo muy bien lo que ahora tenemos que hacer es es programar nuestro controlador y aquí sí que tenemos que hacer un nuevo archivo le damos a un javascript perfecto aquí tenemos un javascript mira que bonito y aquí a este le colocamos este nombre controller-jq .jq perfecto como vamos a ocupar jquery simplemente vamos a con el signo $ abrimos la sentencia de jquery colocamos un punto y poco ¿por qué? porque vamos a programar la función que se va a ejecutar esta función se va a llamar inicial pueden colocar el nombre que quieran no va a tener parámetros perfecto y aquí en inicial lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a cliente puede ser cliente un aiax vamos a enviar la información hacia un php que tenemos que programar en este momento aquí nos está reclamando un punto y coma se lo colocamos y simplemente aquí podemos utilizarlo de esta forma o bien como lo hemos hecho anteriormente utilizando una función útil pausaré el video para poder llamar a esa función útil en estos momentos está perfecto he encontrado la función útil de aiax que hemos estado utilizando en otros tutoriales vamos a utilizar lo mismo pero si tú vienes recién llegando simplemente vamos a aplicar los siguientes aca no para estar perfecto todo mira que bonito como desaparece por la también los voy a borrar porque en realidad no tiene mucho sentido tenerlos en esta etapa muy bien que es lo que sucede con esto es que la función útil de aiax que nosotros teníamos dentro de una cápsula vale assim la función va a estar encapsulada pero como esto lo vamos a hacer después simplemente lo borrare y aca vamos a utilizar esta función asi y tal cual de esta manera esto lo borramos esto lo tenemos que deb longe mejor, perfecto, ahí está, pero mira que bonito, mira que cosas tiene, aquí colocamos un punticoma que me está reclamando, muy bien, y acá tenemos entonces lo siguiente, esta función IATS lo que va a hacer es llamar a un IATS, vamos a pasarle estas variables, si es así, crono, el método, el url, los parámetros que se necesitan, estoy asumiendo que algo de IATS se sabe, pero vamos a explicarlo con esta aplicación, aquí lo que vamos a hacer es copiar esto, esto lo copiamos, aquí dentro de la función inicial, vamos a comentar en un principio y llamar a este IATS para hacer la pintada de lo que se necesita, la url la tenemos que programar, y el callback lo vamos a programar también con una función más adelante, perfecto, luego lo que tenemos que hacer aquí es incluir un nuevo archivo, va a ser un archivo phd que se va a llamar modelado.phd para garantizar de que va a estar en ese lugar, curiosamente este va a ser también, copiar, curiosamente también va a ser el archivo del control jq en el url, esto debe colocarse siempre en comillas, para evitar problemas, de esta forma lo que se envía al IATS se va a enviar hacia modelado phd por post y pasándole tan solo un comando, perfecto, se guardan los cambios mientras tanto, pero mira que belleza, aquí nos vamos a modelado, borramos eso, la buena es que todas las etiquetas phd deben empezar con eso, opcionalmente se pueden terminar así, o dalog, y vamos a crear una nueva variable que se llama cmd, y va a recibir desde el post, entre comillas, y va a recibir lo que le estamos pasando con el parámetro, que en este caso es el comando, muy bien, perfecto, ahí está, vamos a hacer un switch, y nos está pidiendo pasarle una variable, que en este caso es cmd, que sea, esto lo que lea, carga combo país, perfecto, hacemos un dos puntos, y escribimos el código, sin embargo, por default, debemos hacer un break, nada, 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 nuevo, hasta acá, creo que esto no merece mayor explicación, pero mira que bello, y acá, lo que tenemos que hacer es justamente, es empezar a preparar las conexiones para la base, verdad, para ello, un nuevo archivo, phd.phal, y se va a llamar conexión.phd, muy bien, y aquí, voy a utilizar los mismos parámetros de siempre, con esto que estoy haciendo acá, comprobando errores, para la conexión, aquí, mi nombre de base de datos, empieza a llamar voto, localhost, si juego lo tengo dos, y estas son las fidenciales que uso aquí con generación, y aquí genero el pdo del objeto de la conexión, guardamos los cambios, y aquí, tenemos que hacer un reply, y aquí, vamos a requerir, justamente, conexión.php, de esta forma podríamos ocupar estos métodos que están ahí, perfecto, aquí quedamos una variable, ahí no, entiendo yo, perfecto, tenemos una variable que se llama pqsql, y va a recibir la respuesta de este método getConnect, perfecto, mira, que belleza va tomando formas del código, punto y coma, y aquí, simplemente, tenemos que preparar la query, en estos momentos, preparamos la, y la query, se coloca en las formillas dobles, cierto, seleccionar desde, desde donde, tenemos que prepararlo, desde acá, verdad, como hacemos esto, simplemente, ocupamos el pg admin, y tratamos de hacer la query, así, ¿no? y creo que la, se llama, combobot.pais, si esta query funciona, es la que tenemos que traspasar, funcionó, por lo tanto, copiamos sin el punto y coma, y esto es lo que vamos a trasladar aquí, en el fondo, esa, perfecto, mira, que belleza más grande, y, en respuesta, que tenemos que hacer nosotros, es tomar, lo que teníamos aquí, en esto, que tendremos que hacer, dejecir, método prepell, preparar que cosa es la query, y acabamos de, ejecutar, luego, en respuesta, Y con eso estamos ya ejecutando nuestra respuesta, que lo que nos faltaría ahora es darle forma, por así decirlo. Sin embargo, podemos aplicar un pequeño truco en esta ocasión con el método FED Objeto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ocupar un bucle mientras, por ejemplo F, igual simple, no doble, y aquí simplemente ocupamos lo que está en respuesta, ¿cierto?, respuesta, así, muy bien, perfecto, y simplemente aquí abrimos las comillas, perdón, los corchetes, y aquí lo que tenemos que hacer es el siguiente razonable. Nos vamos al INDESPHT, que está acá, y lo que estamos tratando de hacer es justamente esto, hacer esta pintura, por así llamarlo, por lo tanto, si nos devolvemos a modelado, tendríamos que forzosamente inicializar una variable, lista, con ias, de esta forma, y de tal forma que la opción valor cero, vamos a llamarla como SELECTEDAR OPTION, muy bien, pero que pasa aquí, tenemos listo esto, colocamos el punto incómodo para que no nos marque más ese error de este, muy extraño, y acá lo que tenemos que realizar, aquí nos está marcando una de estas, porque me estoy diciendo INDESPHT, 0, no sé qué, ah, ya, aquí lo vamos a colocar con comillas simple porque eso es lo que me está leyendo, ahí sí, perfecto, y acá lo que vamos a hacer es algo parecido, colocamos, eso, listas, punto igual, al igual que como hacíamos las fascinaciones, abrimos comillas simples y colocamos eso, sin embargo, en el valor, vamos a colocar ahora el ID que tengamos, perdón, bien digo, el ID que tengamos en esa opción, ¿cómo lo vamos a hacer? borramos esto, cerramos doble comillas simple, así, punto, punto, y acá vamos a colocar pared peso F, perdón, así, y vamos a comprobar cómo se llama ID país, justamente lo que vamos a declarar aquí, entonces, ID país, perfecto, y acá, en donde, en lugar de decir opción 2, lo que debemos pintar, en este caso, es nuevamente, doble comillas simple, doble punto, colocar peso F, flechita, nombre país, ¿por qué nombre país? porque así se llama los nombres de los países, fíjame, no, tiene más riqueza, esto, lo que yo tenía aquí bien, es que si yo aquí añadiera más países, me aparecerían también, de esta forma, y acá simplemente, ecolistas, ecolista, perdón, solamente una, punto y coma, aquí igual tengo que borrar eso, o sea, no pierde la consistencia, está muy bien, aquí, ¿por qué me está llegando eso? ah, aquí, está llegando ese punto y coma, muy bien, esto es la ventaja de trabajar con ideas, y aquí te va ayudando bastante, en esto, perfecto, ahora, simplemente guardamos los cambios, y nos volvemos a dirigir, acá, en donde, lo que hay que hacer aquí es, ah, y aquí también deberíamos colocar este más arriba, la función inicial, lo que tenemos que también programar en estos momentos es esta función, le vamos a colocar callback, así, para diferenciar, y entonces, vamos a programar ahora, la respuesta que vamos a obtener del ADIAT, recuerden que la respuesta está aquí, en ADIAT, entonces, vamos a programar esto, donde, si necesito un parámetro de entrada, que puede ser cualquier nombre, yo le pongo data, que lo puede ser cualquier otro, y es la respuesta que vamos a obtener del ADIAT, muy bien, pero mira, que belleza que tenemos acá, bien, acabo de revisar que había otro error acá, porque en el fondo lo que tengo que hacer aquí es simplemente llamar a la función en ADIAT, o hacer igual a ADIAT, por lo tanto, guardamos los cambios, y ahora sí, aquí me está pintando las opciones que la está leyendo directamente de la base de datos, obviamente, de que esto es súper importante tener en cuenta una cosa, es que aquí vamos a hacer otra función cita, ya, eh, por ejemplo, el efecto que me voy a mostrar, por ejemplo, un print, eh, un alert, en el cual yo lo que quiero ver es, cuánto vale esto, perfecto, entonces, algo así, punto val, ahí es, punto con, y aquí, la función, vamos a colocar una función aquí, y aquí, la función, guardamos, entonces, la idea es que cuando, perfecto, aquí justamente me pueda rescatar ese valor, lo vamos a utilizar en la segunda parte, muy bien, ahí está, de otra manera, bueno, con esto nos vamos a sacar, muchas gracias por ver este video. Gracias. Gracias.